La Policía Nacional informó a través de una nota de prensa la detención del politólogo José Antonio Peraza. El documento detalla que está siendo investigado por actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación por incitar a la injerencia extranjera. Ronald Rodríguez Solís nos informa. No puede ser que toda la persona que vaya a un medio de comunicación tenga miedo de ser detenido una vez que termine de hablar. Yo estoy seguro porque yo lo sé que hay mucha gente que no quiere venir a este programa porque le da miedo. Estas declaraciones la brindó el politólogo José Antonio Peraza en la revista matutina de Acción 10 este pasado lunes y al caer la noche la Policía Nacional informó su detención. Según el comunicado, Peraza fue capturado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la ley número 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. De mis declaraciones en este momento, ¿cuáles son de traición a la patria? Soy un ciudadano nicaragüense con todos mis derechos. La constitución me otorga el derecho de hablar, de decir, de demandar, no lo digo yo, busquen en la constitución, entre el artículo 50 y 55 están los derechos políticos de los nicaragüenses, yo tengo el derecho y el deber de demandarle al gobierno que cumpla con lo que dice, y eso no me hace traidor a la patria. Peraza, quien forma parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y con una amplia experiencia en temas electorales, se convirtió en el opositor número 29 detenido en los últimos meses por el gobierno de Nicaragua. El politólogo, durante su comparecencia en la revista de Acción 10, criticó algunas anomalías que a su juicio hubo durante la verificación ciudadana ocurrida este pasado fin de semana. En Acción 10, Ronald Rodríguez.